Mientras cumple su último tiempo al frente de la Procuraduría, Íñigo Salvador presentó el anteproyecto de la Ley de Procuraduría a quienes trabajan por la defensa del Estado. Y lo hizo explicando parte de las razones que lo motivan. Si el Estado ecuatoriano perdiera todas esas demandas, tendría que pagar 57 mil millones de dólares. No hay arcas fiscales que soporten semejante riesgo. Y así también reaccionó y explicó los montos que adeuda el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, quien salió de prisión bajo régimen semiabierto sin cumplir con multas, reparación integral y penas. El señor Bravo, un monto determinado a él personalmente de 365 mil dólares y en el caso de asociación ilícita junto a otros 50 millones de dólares. Por esto aseguró el procurador que solicitará la información requerida. El tribunal tendrá que darle al señor Alex Bravo 30 días para que cumpla con el pago de la indemnización. Y si es que no lo cumple, entonces tendremos que iniciar nuevas acciones penales contra él por incumplimiento de orden de autoridad competente. Asimismo, se refirió al caso de los hermanos Isaías y manifestó que nunca estuvo dispuesto a sentarse a negociar con sus abogados. Siempre pensé que la demanda de indemnización por daños y perjuicios de 2 mil millones de dólares fue un intento por sentar al Estado a negociar y el Estado no se sentó a negociar. Yo nunca admití. Dijo que la justicia que falló a favor de ellos debe estar sometida a presiones. Lamentablemente se ve que los tribunales ecuatorianos están sometidos a muchísima presión. Presión política y probablemente, esto no lo puedo asegurar, presión económica. Investiguen los vínculos de las directivas del Consejo de la Judicatura en la provincia de Luayas con los hermanos Isaías. De acuerdo con el procurador, en estos y otros casos continuarán buscando mejores condiciones para el Estado ecuatoriano. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.